Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Claro como el Agua. Antes de comenzar este video tutorial, permítanme hacer una pausa. Voy a hacer un reconocimiento a los siguientes jóvenes del queridísimo Estado de México. Luis Ángel Flores, Xenia Barrón, Celi González, Kimberly Trujillo y Sandra Galindo. Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Les agradezco por su suscripción y que hayan podido difundir este canal con mucha más gente. Muchas gracias. Ahora, ¿qué vamos a ver en este video tutorial? Vamos a explicar cómo aplicar la Chicharronator a un ejercicio, a una ecuación de segundo grado. La ecuación es la siguiente. 3x cuadrada menos 5x más 2 es igual a 0. Esta ecuación es una ecuación completa porque tiene los tres coeficientes. El coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c. En este caso, el primer paso que tenemos que hacer es identificar el coeficiente a que corresponde al número que va con la variable x al cuadrado. Este sería mi coeficiente a. El coeficiente b es el número que va con la x a la potencia 1. Y el coeficiente c es el número que va solito. En este caso, corresponde al número 2. Ya que tenemos identificados esos coeficientes, ahora tenemos que sustituirlos en la Chicharronator. En esta ecuación. Vamos a hacer la sustitución. Tengan mucho cuidado de respetar los signos. Si el número tiene signo negativo, hay que ponerlo con su signo negativo. Si el número tiene signo positivo, pues respetamos su signo. Entonces vamos a proceder a hacer la sustitución. Dice, sustituye el número b. ¿Cuánto vale el número b? Menos 5. Pero aquí tengo un menos que corresponde a la fórmula general. Sustituyo el menos 5 que está en la ecuación. Después pongo los dos signos. Más, menos. Abro la raíz cuadrada. Y sustituimos b, el coeficiente b, que vale menos 5. Como es un número negativo y lo vamos a elevar al cuadrado, siempre se recomienda usar paréntesis. Cuando tenemos números negativos, lo elevamos al cuadrado. Después vamos siguiendo la Chicharronator. Pongo el menos el 4 que va a multiplicar al coeficiente a, que vale 3. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Y lo multiplicamos por el coeficiente 2. Este c, que vale 2. Hacemos la sustitución y esto lo dividimos entre el 2 veces el coeficiente a. Es decir, 3, que vale 3. Bien. Hacemos las operaciones. Miren. Este menos con este menos se convierte en positivo, en 5 positivo. Más, menos la raíz cuadrada. Menos 5 al cuadrado, me da 25. Positivo. Hago la multiplicación de 4 por 3, 12. Por 2, 24. Entonces aquí me queda este número. Y hacemos la división. Hago mi operación. 2 por 3, 6. Continuamos resolviendo la resta que se encuentra dentro de la raíz. La resta me da 1. 1. Y lo vamos a dividir entre el número 6. Sacamos la raíz de 1. Y la raíz de 1, pues va a dar 1. Vamos a continuar de ese lado. Entonces tenemos 5 más, menos 1. Y esto lo vamos a dividir entre 6. 6. Ahora, tengo que separarlo en dos partes. ¿Por qué? Porque la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones o dos respuestas. Así que vamos a hacer la separación. Una solución la vamos a tomar con el signo positivo. Este de aquí. Y la otra con el signo negativo. con este de aquí. Vamos a a proseguir con el procedimiento. Entonces pongo X y como va a ser la solución 1, le voy a poner un número 1, un subíndice pequeño. Para diferenciarlo de la otra solución. Entonces pongo 5 más 1 más 1 y esto lo divido entre 6. Hago la suma del numerador 5 más 1, 6. Y lo dividimos entre 6. Así que la respuesta a esta división es 1. Esa sería la raíz o la solución número 1. Ahora vamos a encontrar la solución 2 o la raíz número 2. Pongo X2 X subíndice 2 es igual al 5 que va a restar 1 y esto a su vez lo dividimos entre 6. Hago la resta del numerador 5 menos 1 es 4 y lo dividimos entre 6. Ahora estos dos números son pares podemos simplificar esta fracción dividiéndolo entre 2 para simplificar la fracción. Así que al efectuar esta operación 4 entre 2 nos queda 2 y 6 entre 2 nos queda 3. Y esa sería la respuesta o la solución número 2. Así que al resolver esta ecuación de segundo grado vamos a obtener dos soluciones. Gracias Chicharronera por existir nos ha salvado toda la vida. Eso ha sido todo. Cuídense jóvenes disfruten de esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chicharronera Chicharronera